Para los próximos días se mantiene la presencia de temperaturas muy calurosas en la mayor parte de la región, aunque también se prevé un aumento en la nubosidad y en el potencial de precipitaciones, informa la Comisión Nacional del Agua. Se mantiene la recomendación de tomar las precauciones necesarias en el lapso de mayor radiación solar entre las 12 y 16 horas del día y tomar suficiente agua, usar gorra, bloqueador y ropa de algodón si realiza alguna actividad al aire libre. De acuerdo con los pronósticos, para este jueves se pronostican temperaturas máximas de entre los 36.0 y 40.0 grados Celsius en Yucatán y Campeche y de los 34.0 a los 38.0 grados en Quintana Roo. Para el viernes se pronostican temperaturas máximas de entre los 35.0 y 39.0 grados Celsius en Yucatán y Campeche, así como de los 33.0 a los 37.0 grados en Quintana Roo.